Ubicada en la Plaza de la Autonomía de la UCR se encuentra el Aula Magna. Con una capacidad para albergar 710 personas y con condiciones de infraestructura y acústicas adecuadas, este nuevo edificio permitirá el desarrollo idóneo de las actividades académicas y artísticas de la UCR. En la tradición universitaria se denomina Aula Magna aquel espacio en el cual se llevan a cabo los actos solemnes de una universidad. Antes de que la Universidad de Costa Rica se trasladara a la ciudad universitaria llamada ahora Rodrigo Facio, contaba con el Paraninfo y ese espacio solemne nunca fue sustituido en las nuevas edificaciones de esta ciudad universitaria. Esta nueva infraestructura posee un escenario, vestíbulo, cuarto de iluminación escenográfica de sonido y eléctrico, servicios sanitarios de acceso universal, boletería, rampa para personas con discapacidad, camerinos y una oficina administrativa. Su construcción obedece a la necesidad de contar con un lugar adecuado para llevar a cabo los eventos universitarios más emblemáticos y que albergan gran cantidad de personas. Por eso ahora contamos con un espacio en donde no solo se llevarán a cabo actos solemnes, sino también, por ejemplo, conciertos, espectáculos de danza, incluso de teatro, conferencias. Ahí se entregará, por ejemplo, también el doctorado honoris causa a aquellas personas a quienes la universidad haya decidido conferírselos. El Aula Magna forma parte de la Plaza de la Autonomía, un complejo arquitectónico que rinde homenaje al movimiento estudiantil que hace 100 años logró la proclama de la Reforma de Córdoba. Consta de tres módulos principales entre los que están el Aula Magna, un auditorio y una sala multiusos, además de una sala de prensa. La construcción del Aula Magna es parte de los proyectos de mejora en infraestructura de la UCR en sus cinco sedes, gracias a la inversión de más de 25 mil millones con el préstamo del Banco Mundial, la figura del pideicomiso y el presupuesto interno.